Los de Nueva York son amigables, pero lo más importante en Estados Unidos es tener ambición, querer tener éxito y ser alguien. Y los que son alguien son los únicos que les interesan. Odio esas pretensiones. Ser la gran cosa no me interesa en lo absoluto. Claro que a Diego le encanta. Es como una gran artesanía mexicana con suficientes dulces para todos. Todo en este país lo inspira. Dos huevos estrellados, dos roles de canela y dos cafés negros. ¿Algo más? Gracias. Bien, jamás creí que diría esto, pero fuiste mejor que tu esposo. No te molestó eso, ¿o sí? Mira, él dijo que no te molestarías. Eso dijo, ¿no? Bien, no fuiste la primera y no serás la última. ¿Por qué lo soportas? Gracie, Diego es como es. Y así lo amo. No puedo amarlo por lo que no es. Además, mi dulce Gracie me las arreglo bastante bien. Felicidades. Gracias. Es un muro enorme. Sí que lo es. Rivera pintará en el Rockefeller Center. ¿También es pintora, señora Rivera? No. Solo mato el tiempo. Es mucho mejor que yo. Ya lo verán. ¿Qué dijo el doctor? Podrá aliviar el dolor, pero los huesos tendrán que acomodarse, bla, 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 lo de siempre. Ya te sabes la historia. Ya, estoy embarazada. ¿Tu cuerpo soportará? Si puede contigo, igual lo hará con un Dieguito. No, no, Frida. No eres muy optimista. Esto no es. No soporto que sufras más dolor. Estoy acostumbrada al dolor. Este no es. No soy un buen ejemplo de... No es el momento. Está la comisión Rockefeller, Detroit, Chicago, muchos viajes. No, es demasiado. ¿Realmente quieres este bebé, Frida? Lo quiero. De acuerdo. Sí. Sí, tendremos a nuestro bebé. Oye, oye. Está recitando el manifiesto comunista. Sí.